Muy buenas amigas y amigos, el vídeo que hoy os presento será el primero de una serie de videoanálisis y previews que realizaré sobre Far Cry Primal. En este caso os traigo un breve análisis de este videojuego desarrollado por Ubisoft y que saldrá a la venta el 23 de febrero de 2016 para Xbox One y PS4, posteriormente en marzo para PC. Far Cry es una exitosa serie de videojuegos que tuvieron lugar en diferentes lugares geográficos del mundo como son el Himalaya y el Trópico. En este caso Ubisoft nos adentra en la más pura edad de piedra, hombres y mujeres con taparrabos que tienen como armas, lanzas, arcos y poco más, con las cuales tienen que enfrentarse a la supervivencia, bien sea contra tremendos mamuts, felinos salvajes, lobos a los cuales vamos a poder amaestrar y que nos ayuden en facetas de caza o incluso tendremos que enfrentarnos con otros neandertales que se encuentran por la zona. En definitiva, una nueva apuesta por la supervivencia que recuerda a actuales títulos como Ark o The Forest. Seguramente va a ser uno de los grandes juegos del año 2016, un gran juego de mundo abierto del cual os iré ampliando la información a lo largo del mes de diciembre y el mes de enero. Así que, si no queréis perderos ni un solo detalle de lo que nos vamos a encontrar con este Far Cry, recuerda suscribirte al canal para que así te lleguen los avisos y estés al tanto de mis próximos vídeos. Un saludo a todos y muchas gracias. ¡Hasta el siguiente!